Música Esto nunca lo vi yo, porque yo vivo hace rato acá en el partido y la verdad que nunca lo vi. Vino con mi familia, lo traje un rato a mirar la lucha, la verdad que estuvo muy lindo. A mí me recordó mucho cuando yo era chico, porque bueno, esto se hacía más en aquellos tiempos. Que lo vuelvan a traer a un lugar como este, la verdad que a mí por lo menos me llena de emoción y también es muy lindo porque los chicos empiezan a nutrirse del deporte, que es lo que hacía falta en Marvinas, Argentina. Bueno, gracias. Gracias. Quiero agradecer a Leo, el intendente. Que nos trajo acá. Estoy muy contento. Hacía mucho que no venía a este barrio. Y la verdad que uno cuando piensa que la carrera está terminada, te encontrás con toda esta gente que te hace sentir vivo. Esto, el cinturón, es para todos ustedes. Lo voy a volver a poner en juego todas las veces que sean necesarias para que yo siga siendo el campeón del pueblo. El punto de encuentro de la familia es lo más importante para nosotros acá en Marvinas. El agradecimiento a los participantes, a los personajes de 100% lucha, pero que los grandes ganadores de la jornada fueron los chicos.